Empate sin goles entre Francia y Dinamarca y acceso a octavos de final de la Copa del Mundo de Fútbol para las selecciones de ambos países. Con la clasificación asegurada antes de disputar el encuentro, Didier Deschamps, entrenador del equipo del Gallo, aprovechó para dar minutos a jugadores de banquillo y reposo a varios de los titulares. A los daneses les valía consumar un punto o con el triunfo de Perú en el otro duelo de la jornada dispuesto en el marco del Grupo C. Se produjeron ambas circunstancias. Perú se despidió del Mundial de Rusia con una merecida victoria ante Australia. Venció por dos goles a cero. Carrillo y Guerrero certificaron el éxito de la Blanquirroja ante los Soccerus. Francia al frente de la clasificación y sin conocer la derrota y Dinamarca siguen adelante. Los peruanos y los australianos, los oceánicos solo han logrado un punto en tres partidos, hacen las maletas para volver a casa. Calcia al frente.